¿Qué onda? ¿Qué onda? Caruso503 con un nuevo tutorial de Genshin Impact Bueno señores, señoritas y todos aquellos que todavía no se han decidido por qué Pues aquí les traigo un nuevo tutorial ya que con la actualización 1.5 de Genshin Impact También vino un nuevo hipostasis, este es el hipostasis crío Ustedes saben que los hipostasis son un dolor de huevo increíble Porque cada uno de ellos trae una mecánica diferente para poder derrotarlo Pues ese cabrón no es la excepción Esta es mi primer batalla contra él, así que vengan un tantito pendejo Porque no sabía más o menos cómo era su mecánica No soy de los que me ponen a leer mecánicas antes de entrar a jugar Así que por rato me duero Y para que a ustedes no les pase lo mismo, pues aquí está el pequeño tutorial Como ustedes, este cabrón hace bastante daño masivo de hielo Y yo solamente tengo un DPS de juego que es Diluc Y antes de que me vayan a decir ¡Ah, pero no pasó en Diluc! Señores, miren mi Diluc es nivel 75 Y este cabrón de hipostasis crío es nivel 93 O sea, me lleva casi por 20 niveles Así que no estén con babosadas Desgraciadamente he subido bastante mi mundo Y todavía no he subido mis personajes Pero ¿Dónde estaría la emoción si me quedo ahí acomodado? Pues no señores, me gusta un poquito de adrenalina Y que los videojuegos se encuentran un poquito difíciles Así que por eso razon una y beso todo el otro De mi modo, es mi decisión Bueno señores, si se fijaron al principio Están estos pilares que mantienen el calor Lo principal sería encenderlos Y lo principal sería docarse de comida Yo no lo hice Porque quería ver qué es lo que tú lees Y la verdad sí es un poquito complicado Por todas las mecánicas que tienen Y por el daño masivo de hielo que provoca Y también por el frío que se va acumulando Aparte de que si ustedes están viendo el mensajito Dice que cada vez que me acerco a él Es peor el daño de hielo Y créanme, sí lo es Y una de las reacciones que vi que le causó bastante daño Es el de Superconductor Si se fijan, mi Fish no está tan elevada de nivel Apenas la llevo en nivel 79 Y le hizo bastante daño Si se fijan, mi pobre Noel no le hace ni madre Solamente la utilizo para medio curarme Mi Diluc igual, mi Diluc está a nivel 75 Con casi 20 niveles Y mi pobre Tom Lee también está valiendo de lo que Lo estoy usando por los escudos Si se fijan, el mayor daño lo hago Con Fish y con Diluc Yo sé que ustedes llevan quizá otro DPS de hielo Un poquito más leveleado A comparación del mundo que llevan Así que no les va a costar mucho Pues señores, este El costasis tiene su Encanto A comparación de los demás Igual una mecánica nueva Yo sé que ya muchos quizá ya saben Cómo desquebrarle el lance Pero ahí con su mayoría de chicos no Pues aquí les estoy diciendo más o menos Lo básico de él Que no Tiene la gran cantidad La verdad Simplemente es de mantenerte alejadito Y hacer una técnica de Corre, pega, corre, pega Y pues También le gusta Funciona este ataque Si quita bastante Simplemente es de esquivar Y seguirle dando Si ven el superconector Le quita bastante Regalame tu like si aún no lo has hecho Y si te gusta todo el contenido que se publica Regalame tu suscripción Y la campanita activa Forza No es que ustedes se fijan No le causa mucho daño Si no es pendiente Pues simplemente es de esquivar Y como ven Uno de los ataques que hace en este No es necesario acelerar Para quitarse ese ataque Simplemente correr Miren La gran cosa es simplemente correr Y el otro ataque que hace en tu rueda Igual Simplemente Esquívalo antes de que te pegue Este si es un dolor de cabeza Porque sigue a diferencia de los otros Así que es Un ataque completamente directo Es que no fuera Aquí viene una de las partes más importantes Cuando le quitamos la vida a este sabrón Lo que hace es meterse como en una coraza de hielo Y en la parte rápida que nos dice ahí Nos dice que con ataques cargados O sea al estilo de béisbol Le podemos lanzar Los mismos cristales de hielo Pero estos cristales desaparecen Así que pónganse las pilas Y cada vez que aparezca un cristal Corran hacia él Y agarren un mandoble Y láncelo de rezo Si ustedes se fijan Cada vez que toca Uno de estos cristales contra él Le quiebra el escudo de hielo Este es el último Vean Un Y queda al descubierto Aquí disfruta de escucharme Todos los que le han hecho Y bueno si Tienes algún rencor Este es el mejor momento Para descargarlo Y hasta ahí Tenemos nuestro primer trofeo Que es este pancito No voy a ir a calentar Porque ya me estoy congelando Así que señores ya se fijaron No es la gran cosa Estoy poniendo contra un impostasis Discribo nivel 93 Con mi mejor personaje Al nivel 75 Señores y recordarles Que si el contenido te agrada Y te ha ayudado un poco Pues me regales tu like Tu suscripción Y cualquier comentario Si el contenido no te agrada También te agradecería Tu comentario Para ver en que se puede mejorar Para llenar sus expectativas Y bueno Aquí les dejo Una vista De todo mi equipo Los artefactos Y como están las armas De mis personajes Para que vean Que no es la gran cosa Yo no soy de los que me pongo A estar buscando Un daño masivo Y cuestiones Así simplemente Lo hago para divertirme Y los personajes No están a nivel máximo Ni las armas tampoco Ni tampoco los artefactos Que llevo Así que no me vayan a poner Excusa De que vos llevas Dos Cinco estrellas Que por el nuevo nivel Voy casi 20 niveles abajo Así que Simplemente un poquito De habilidad Y dejen de ser tan manco Hombre en serio Es bonito ser manco Pero no tanto Bueno señores Hasta aquí el video Muchísimas gracias Por haberme acompañado Se despide Ruso 503 Y feliz noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!